Hola, estoy aquí en la aldea de la nueva Plata Novilla, viniendo, corriendo, porque Masi me ha pedido ayuda con una cosa, está ocupado con Noa haciendo no sé qué, así que nada. ¡Eh, miradlos! Están aquí. Masi, Noa, ¿qué estáis haciendo? ¿Puedo ayudar con algo? ¿Qué te pasa? ¡Amigo, hermano, hermano! ¡Venga, no hay tiempo que perder, amigo! ¡Corre, que puedes construir lo antes posible! Pero, amigo, ¿qué quieres que haga? ¿Que construya el qué? ¡Que va a venir un apocalipsis, amigo! ¡Un apocalipsis de yo voy a dejarte los papas! ¡¿Cómo?! ¡Por favor, amigo! ¡Vale, vale! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse a este canal ahora mismo y comentar la palabra Jumbolloso, sino Jumbolloso nos va a matar! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vale, chicos, pues ya habéis escuchado Masi, todo el mundo tiene que reventar el botón de like y tiene que suscribirse a este canal, comentar la palabra Jumbolloso, sino Jumbolloso nos va a matar a todos! ¡Noooo! ¡Rápido, chicos, ir a dejar vuestro like! ¡Y rápido! ¡Tenemos que ir rápido también a construir! ¡Vale, vale, Masi! ¡Vamos, vamos! ¡Aquí tenemos los muebles y aquí tenemos los bloques! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pilla un set de herramientas! ¡Vale! ¡Noa, oye, pilla tu set de herramientas, digo yo! ¡Claro, Noa, el set de herramientas es importante! Voy a pillar aquí las armas y... ¡Estaba poniendo ya los bloques! ¡Oh! ¡Vale, vale, perfecto! ¡Es que no hay tiempo de perder, mago! ¡Hay que ir ya lo más posible! ¡Hay que ir rápido, hay que ir rápido! ¡Madre mía! ¡Sois unos obreros constructores muy rápidos! ¡Ese no me da tiempo ni siquiera a destruir el suelo antes de que vosotros terminéis la estructura! ¡Vale! ¡Perfecto, amigo! ¡Pues nada! ¿Qué habíais pensado para hacer la casa? ¡Vale, Noa! Podemos construir muchísimo más rápido porque ella también es una pro-wilder! Además de verdad, chicos, Noa es una pro-wilder, chicos, si no lo sabéis, pero bueno, Noa también sube... Bueno, es una máquina construyendo. Tenéis sus canales en la descripción, por cierto, a Masi ya lo conoceréis mucho... ¡No, no, es una máquina! ¡Ella es una persona! Bueno, vale, vaya chiste más malo, Masi, amigo. Pero eso, chicos, que tenéis los canales de mis amigos en la descripción por si queréis echarle un ojo y también Noa sube vídeos, así que ya lo sabéis. Vale, pues nada, voy a ponerme con el suelo que está muy bien la basecita. Esto, imagino que habéis pensado en hacer una base de dos alturas, ¿no? Para poder poner todo lo que habéis dejado en los cofres. ¡Eh, no cabe nada! ¡Exactamente! ¡Perfecto, amigo! No tengo nada, solo tengo los bloques. Yo quería dejar a Masi la parte decorativa. Sí, sí, la... Vale, pero la escalera para subir... Claro, ella se refiere... ¿Dónde quieres? Toma. ¿Dónde quieres? Vale, venga, pues lo pillo. No sé exactamente dónde quiere Masi. A ver, por ejemplo, aquí... ¿Dónde tú quieras? Aquí mismo, venga, aquí me sirve. Vamos a poner, por ejemplo, por aquí las escaleritas. Ahí estamos y... ¡Noa, haznos un balcón! Habrá que poner también por aquí. Balcón. Vale, y mirad, chicos, os dejo... Noa, te dejo aquí encargada de la escalera para que la termines cuando hayáis hecho la parte de arriba. Yo, mientras tanto, me voy a poner aquí a tope con las sobras de abajo. Bueno, con las sobras no, con la decoración, mejor dicho. Así que nada, vamos a terminar esto por aquí. Vamos a poner el suelcito. Y vamos a ver... Ojo, mirad, mirad, chicos. Mirad cómo construye el Rapunzel. Mirad cómo construye Noa el balconcito, me encanta, ¿eh? Vale, pues mientras tanto, chicos, voy a ver dónde pongo la cocina. Voy a hacer la cocinita, voy a hacer el salón por abajo. Y vamos a ver dónde pongo también. Vamos, vamos, deje darte prisa. Sí, 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 tiene razón, tiene razón. Voy corriendo, voy corriendo. Vamos a ver, la cocina, mira, por ejemplo, la podemos poner por aquí. Así que vamos a quitar todo el suelo. Oye, yo ya me estoy acostumbrando, ¿eh? A ver este tipo de cosas. Estás en multa, apocalipsis y bases... ¿A construir muy rápido? ¿A construir rápido, Noa? ¿O a qué te refieres? A que pasen cosas totalmente extrañas y muy locas y tengamos que huir o matar cosas raras. No te preocupes porque eso suele pasar siempre en Platanovilla, pero has dado con las mejores personas para sobrevivir a estos acontecimientos que te has hecho. Eso, eso. No tienes nada que temer, Noa. ¿La tecnología es peligrosa? Eh, bueno. Bueno, a ver. Bueno, yo creo que todo Minecraft es peligroso. Lo único que aquí pues se ve, pero yo creo que en general todo es peligroso. En general Minecraft es peligroso, pero aquí a lo mejor un poquito más porque pasan cosas raras. Pero no te preocupes que estamos aquí, Masi y yo, para ayudarte. Y estás tú también para ayudarnos a nosotros. Nos ayudamos mutuamente. Somos un equipo, un team. Todos juntitos. Vale, pues nada, me falta poner aquí las sillas y esto. Vamos a poner también el saloncito. Ojo, Masi, aquí con la portecita. Me gusta, ¿eh? Mira, voy a poner el salón. Lo voy a poner ahí. Voy a poner en este lado la mesa. Nada más entrar. ¿Dónde lo puedo poner? Yo creo que aquí estaría bien. No es simétrica la casa. No pasa nada, Noa. Aunque no sea simétrica, no pasa absolutamente nada. Como que no, si era simétrica. Eres tú quien ha hecho mal el balcón. No, 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 no. Sí, es simétrica porque son dos bloques. Sí, es simétrica. No es simétrica. Se están peleando por ver si la casa es simétrica o no es simétrica. Aquí pasa algo raro. Pasan cosas raras. ¿Qué pasa? Cosas raras pasan. ¿Qué pasa, Noa? Ahora... Esa turbia. Ahora lo vemos, lo que pasa. Segundo, que voy a poner por aquí los platitos para que nos vamos a comer todos. Ahí estamos. Mira, lo ponemos por aquí. Sí, es simétrico. Eres tú que has puesto mal el balcón. No pasa nada, chicos. Pero que no es el balcón. Digo arriba, mira. He hecho como si fuese un castillo y mira. A ver, voy a ver lo que ha hecho Noa del castillito. Sí, exacto, exacto. Ojo, mira, esta habitación me gusta con el balconcito y arriba simplemente... Sí, no puedo verlo perfecto. Pero así está bien. No pasa nada, Noa. Está muy bien, no te preocupes. Aunque no sea simétrico... Me desintegro. Bueno, luego cuando terminemos voy a ver cómo ha quedado todo. Pero de momento, chicos, me está encantando, eh. Masi, también te dejo a cargo a ti de la iluminación. Ilumina tú todo cuando termines, mientras yo termino de decorar. Porque a ti se te da muy bien el tema de la iluminación. No. Sí. No. Ah, que estáis arriba haciendo... ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, chicos? Ah, pues no. Vale, voy a pillar por aquí el saloncito mientras estos dos están haciendo cosas. Que, como digo, ya veremos lo que están haciendo. Es que no me entiendes. No sé lo que están haciendo. ¿Qué están haciendo ahí arriba? Me estoy poniendo nervioso. No pasa nada. Luego le echamos un ojo, chicos. Mirad, voy a poner por aquí lo que es la televisión. Donde la tengo. Aquí el sofacito. Y, ojo. Pero dame algo. Lo habéis... Ahora que me di cuenta, claro. Lo habéis hecho todo con temática de Jumbo... Del Jumbo Jaws, ¿verdad? Claro. Pero, bueno, realmente yo he agarrado lo que estaba ahí que puso Masi porque yo no sé... Ah, vaya. Bueno, pero está bien. Vale, genial. Pues mira, chicos. Ya he hecho la parte de abajo. Tu primo. Yo creo que esto está guay. ¿Por qué es mi primo? Como que sus primos, Masi. ¿Qué estás diciendo de sus primos? No sé. A ver, mira. Esto lo voy a poner también por aquí. Ah, mira. Qué feo. Esto lo voy a poner por aquí para poder... Masi es bullying, mambo. El bullying está mal. No, está haciéndote bromas. Masi te hace bromas solo. Lo que te hace Masi... Son bromas con amor. ¿Verdad que sí, amigo? Que tú todo lo que haces lo haces con amor. No, ¿cómo quedó? Pero amor de amistad. No, por favor. No pensemos cosas raras. Mago, recoge aquí lo que te queda. Voy, voy. Voy a pillar lo que me queda. A ver, ¿qué me falta por aquí? Vale, me falta la habitación. Genial. Ya puedes quitar el cofre, Masi. Perfecto, compañero. Muchísimas gracias. El baño, pues no sé si lo voy a poner aquí arriba. Yo creo que lo podemos poner aquí. Ah, mira, mira. El baño, pues te hago ahora mismo una habitación para el baño. Perfecto. No, así sí. Con eso, con eso me sobra. Mientras tanto voy a poner por aquí lo que es la habitación. Mira. Anda, ¿ya habéis puesto? Claro. Imagino que esto es idea de Noah, ¿no? El haber puesto tres camas. A ver, Noah. Un segundo que voy a poner. Mira. Podemos poner esta. Es que Masi ya aprendió. Vale, vale. Pero sí, mira. Yo creo que puedes poner. Con que pongas aquí... Ah, vale. Mejor, sí. Mejor. Ponlo, ponlo donde tú consideres que va a estar. Ahí está. Ahí duermo. Genial. Y el baño cuando quieras lo terminas. Que yo me voy a poner manos a la obra en cuanto termine también con la habitación. Tengo el microondas que voy a poner por abajo. Oh, no, tenemos problemas. Esto también. ¿Qué problemas hay, Noah? Te va a dar talk porque no es simétrica. Es un baño con seto abierto. Bueno. ¡Mashi! ¡Qué susto! ¡Muchacho! ¿De dónde se ha caído esa bocina? Maldito. No sé, pero parece que siempre lleva una encima. Sí, sí. Hacemos de verdad. Vale, pues nada. Voy a poner por aquí esto. Es estrecho. El baño es estrecho. No pasa absolutamente nada. No, no es estrecho. Está perfecto. Mira. Con que quepa una ducha por aquí. O una bañerita. No sé lo que habéis puesto. No voy a usar la ducha mucho, sinceramente. Tenemos esto también. ¿Y dónde está? Para... Aquí. Vale, perfecto. Pues mira, la ducha. No sé si hay alguna ducha o alguna bañera. No queda nada en los cofres, ¿no? Pues nada, mira, Noah. No ponemos ducha ni ponemos absolutamente nada. Vamos a poner esto así. ¡Vámonos! ¡Noa contenta porque no hay ducha en la base! Pues nada, chicos. Es que claro. ¿Qué pasa, Noah? Que como eres otaku, ¿no? Pues nada. Vale, otaka. No sé de qué me habláis. Vale, genial. Pues nada. Esto se va a quedar así. Esto lo guardamos. Podemos poner aquí también una mesiquita para poner aquí el cepillo de dientes. Y yo creo que con esto sobra. No hace falta que pongamos más cosas en el baño. Una estufita para que... Ahora veo lo del castillo, que la verdad esta base me está gustando mucho, ¿eh, chicos? Doy mi enhorabuena. Voy a poner aquí una alfombrita. Mira esto como recibidor. Oh, sí, me gusta como queda esto así, ¿eh? Vale, también tenemos aquí una alfombrita que voy a poner en el dormitorio. Y abajo me falta poner los muebles del microondas y demás. Pero yo creo, chicos, que tenemos ya prácticamente la basecita hecha. Vamos a ver porque quiero ver cómo se ha quedado absolutamente todo. Un segundo, voy a poner los últimos muebles, los últimos retoques. Tengo aquí un cuenco de frutas que no sé si lo voy a poder poner por aquí. Oh, mira, lo voy a poner aquí. Yo creo que puede quedar guay. Mejor que mi cocina está esto. Tenemos también aquí una plantita que le da su toque. Genial. Y tenemos... Bueno, es que el jabón... Como no tenemos ducha, tú... Toma, no, el jabón. A ver si te derrites o algo. Te da alergia al jabón. No, hombre, no, que era una broma. Vale, pues nada, mira. Vamos a poner también aquí la alfombrita esta. Y yo creo que ya estaría, chicos. ¿Qué os parece la base? A ver, voy a cerrar por aquí para ver cómo se queda todo por dentro. Este es el saloncito con la cocina. ¿Qué quieres? ¿Que veamos por fuera primero? Vale, vamos a ver. Mira, mira qué mal rollo, mira. Los que quieran que vengan se van a asustar. Mira arriba. A ver. ¡Hala! ¿Por qué? ¿Porque está Masi? ¿Por qué lo dices? ¡Eh! ¡He tuneado la azotea! ¡Ojo! Se ha quedado increíble por fuera de momento. Ahora subo, Masi. Ahora subo. El castillo me gusta, ¿eh? No, ¿a qué no importa la asimetría? La gente no es simétrica y no pasa nada. La gente es bella siendo asimétrica. Pero me gusta, ¿eh? Me gusta como la habéis dejado. Voy para arriba a mirar lo que habéis hecho, chicos. Voy a cerrar por aquí la puerta. ¿Por qué has puesto aquí? Para lavarnos las manos. Ah, muy bien, muy bien. Para la cocina y lavarnos las manos antes de comer. Me gusta, vale. Pues nada, así se ha quedado la habitación. Una habitación sencilla. Y tenemos el bañito también. Un bañito sencillo. Con esto nos sobra. Y vamos a ver lo que ha preparado Masi arriba. ¿Por qué dice que ha tuneado la parte de arriba? Masi, pero está cerrado, amigo. ¡Ojo! Pero bueno, ya ha puesto un jacuzzi todo, amigo. Pero vaya calidades. Madre mía. Ya hemos dicho de bañarnos. Sí, sí. Bueno, Noa, esta parte tú aquí no te puedes bañar si no quieres. Pero a mí me gusta, ¿eh? Con la barbacoa. Madre mía, increíble, chicos. Os habéis mejorado, ¿eh? Cada día os superáis más. Vamos a ver. Porque tenemos aquí para tomar un poquito el sol mientras viene. Me gusta Masi. Me gusta Noa. Lo habéis hecho espectacular. Así que nada. Con vuestro permiso. Me voy a quedar aquí un ratito tomando el sol. Porque me apetece. Y nada, vosotros haced lo que queráis, ¿vale? Vamos a esperar a que sea de noche. A que venga la vocalisis de Jumbollo, chicos. Dejo esto cerrado por aquí. Y me voy a tomar un ratito el sol, chicos. Vamos a esperar. Dos mil años más tarde. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué ruido ha sido ese? ¿Qué ha pasado? Madre mía, se ha hecho de noche. Que me he quedado durmiendo hasta tarde. Eh, chicos. ¿Qué es de noche más? ¡Oh! Madre mía, que hay allí un Jumbollo. Espera un segundo y... ¡Oh! ¿Qué hay más? Dios, pero ¿cuántos hay, chicos? ¡No! ¿Lo acordaste? ¿Qué pasa? Sí, hay un ruido muy... ¿Lo has escuchado tú también? No, que han venido los Jumbollo. Míralos, están por ahí fuera. Hay muchísimos. Hay un montón. Dios. Mira. ¿Masi está durmiendo? Ven. Noa, que tenemos que despertar a Masi, que Masi se ha quedado durmiendo. Anda, que creo que... Hay un montón, eh. Masi, amigo. ¿Se habrá quedado durmiendo aquí abajo? ¿O está...? No, seguro que está en el baño. Seguro que se ha quedado durmiendo, creo yo, ¿no? Masi. Mira, Noa, mira esto. Con esto tengo que lidiar cada día en Platanovilla. Mira. ¡Masi! ¿No se despierta? Pero... Noa, no tendrás por ahí la bocina para despertar. Nada, le voy a pegar una colleja. ¡Masi, despierta! ¡Espabila! Pero... Pero que estaba en el baño. Amigos, que han venido los yumoyos. Me voy. Que te has quedado durmiendo en el baño. ¿Qué haces? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo caí fuera, amigo! Sí, sí, amigos, sí. Están ahí, correcto. Vamos, vamos para afuera, que tenemos que acabar con ellos. ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, Madre mía! ¡Uy, Dios mío! 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 ¡Oh, maldito! ¡Que me ha tirado también, Masi! Vale, vale. Cuidado, cuidado, Noa. Tienes que llevar muchísimo cuidado. ¡Ya, vamos a darle todos en zona! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, vamos! En zona, Masi, tú también te tiras. ¡Perfecto, eso es! ¡Vamos, vamos, Noa, que te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Dale con el tirachinas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo pegan estos? ¡Que no sepan que maldito se! ¡Hacemos una base! Hacemos la base, pues, para que no vayan a Platanovilla. No destruyan la aldea de Platanovilla, Noa. Y para estar seguros aquí arriba. Nosotros, y entonces nosotros tenemos ventaja. ¡Dale, Masi! ¡Qué bien! ¡Madre mía, cuánta fuerza tienes! ¡Toma, toma! ¡Dale, dale! ¡Buenísima! Vale, vale. Y a este también está acá un toque. ¡Buenísima, Masi! ¡Vamos, vamos! ¡Que quedan todos estos todavía! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo los desgasto con el tirachinas! ¡Ahí está! ¡Pobre Noa, chicos! ¡Estáis huyendo de ellos! ¡Bien, Noa, la estás haciendo muy bien! ¡Dale, dale a todos! ¡Dale a todos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Mirad, mirad cómo caen! ¡Ahí estamos con todas las piedras! ¡Yo, son unos lentos pringados! ¡Que soy muy lento! ¡Ya, pringados! ¡Yo! ¡Míralo! ¡Como peban, muchachos! ¡Ahí está! ¡Vale! Este está tocado. Este también. ¡Dale, Masi, dale, dale! ¡Buenísima, Masi! ¡Míralo, Masi! ¡Está súper poderoso! ¡En zona, en zona, en zona, Masi! ¡Ahí está! ¡En zona mejor! ¡En zona les hacemos más daño! ¡Mira, mira! ¡Ya solo quedan estos dos! ¡Perfecto! ¡Solo quedan estos! ¡Solo queda este y el otro! ¡Dale, dale, Masi, dale! ¡Buenísima! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda solo este! ¡Vamos! Creo que ya están todos, ¿no? ¡Eh, no! ¡Tú! ¡Eh, Jumbo Yoss! ¡Corre, corre, corre! ¡Vale! ¡Madre mía, chicos! ¡Hemos salvado la aldea de Platanovilla! Creo que sí, ¿no? ¡Masi! ¡Ya no queda ninguno, ¿verdad? Creo que no. ¡Ya no queda ninguno! ¡Hemos continuado a ser súper segura! Pues nada, chicos. Hoy hemos salvado la aldea de Platanovilla del apocalipsis de Jumbo Yoss en Minecraft.